Bueno, Jorge, era lo de esperarse, sale el equipo de comunicaciones aplaudido, sale el equipo de Malacateco abuchado y prácticamente la porra ha empezado ya con los cantos y la alegría, Sandy. Bueno, sí, ya los dos equipos, como usted muy bien lo decía, han salido a hacer su respectivo calentamiento, ya falta cada vez menos para que arranque el compromiso. La afición de comunicación es bastante metida en el mismo, apoyando al plantel completo y bueno, Malacateco a lo suyo, ¿verdad? Para tratar de defender ese marcador que representa para ellos una ventaja, una victoria parcial en este momento, ya veremos qué sucede más adelante. No sé si tiene otra pregunta para nosotros, Jorge.